La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la... ¡Azona! Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, ríe, llora, llora, llora Le llegan sus horas Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, 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 llora ya no pasa de moda ¡Ay, qué sabroso es! ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué sabrosito es este ritmo de ahora! ¡Esta negrita no pasa de moda! ¡No paso de moda! ¡No paso de moda! ¡Esta negrita no pasa de moda! ¡Ríe, llora! ¡Esta negrita no pasa de moda! ¿Te lo dije? ¡Aplausos! Por los sueños que soñé Será el reflejo del amor de lo que te tocó vivir Será la música de fondo de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son Tiene las claves de cualquier generación En el alma de tu gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador ¡Yo viviré! ¡Oh, oh! ¡Allí estaré! ¡Ay, nada más! ¡Esta negrita no pasa! ¡Con tu ruta captaré! ¡Seré siempre lo que fui! ¡Con mi azúcar para ti! ¡Yo viviré! ¡Yo viviré! ¡Yo viviré! ¡Yo viviré! ¡Y cuantos que dejé! ¡Y cuantas lágrimas lloré! ¡Yo viviré! ¡Para volverlos a encontrar y seguiré! ¡Con mi canción! ¡Bailando música caliente como bailo yo Cuando sueño una guaracha Cuando sueño a huampó En la sangre de mi pueblo En tu cuerpo estaré yo Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador ¡Yo viviré! ¡Y allí estaré! ¡Mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré! ¡Seré siempre lo que fui! ¡Con mi azúcar para ti! ¡Yo viviré! ¡Yo viviré! Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador ¡Yo viviré! ¡Aquí estaré! ¡Yo viviré! ¡Yo viviré! Para que la gente me siga oyendo ¡Ya lo ves! ¡Aquí te estamos cantando! ¡Y te estamos sintiendo! ¡Óyelo! Sintiendo barreras ¡Ah! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Tremenda Artista!